Ok, paso a paso tenemos inicio, configuración, vamos a esta opción que dice actualizaciones y seguridad. De ahí vamos a buscar la opción que dice recuperación y seleccionamos reiniciar ahora. Cuando él reinicia, en este caso es importante que lo entiendan ahí, cuando él reinicia y carga el software, te va a dar esta opción. Lo ven, este menú, continuar, salir, solución de problemas, vamos a solución de problemas, de ahí seleccionamos opciones avanzadas. Ojo, opciones avanzadas y vamos donde dice, en este caso configuración de inicio. Y le damos reiniciar. Esto, lo que va a hacer es cambiar la configuración para instalar drivers no firmados por Microsoft. El problema que nosotros vamos a tener es que drivers no firmados por Microsoft no se pueden instalar como clic derecho, ejecutar como administrador. Eso no se puede instalar. ¿Cómo sé yo cuando tengo los drivers no instalados originales o no son drivers profesionales? O sea, que son aceptados por Microsoft. Simplemente, ahorita, por ejemplo, en este caso, voy a zafar el Arduino. Y ahí está reiniciando la máquina. Cuando inicia, voy a seleccionar la opción 7. ¿Ven que dice abajo, en la opción 7 dice, Disabled Driver Signature Forces? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que deshabilite los controladores que son firmados. O sea, eso es lo que me está diciendo ahí. Selecciono la opción 7. ¿Verdad? Ya de esta forma el Windows va a iniciar. Normalmente va a permitirme instalar esos controladores no firmados. Esto hay que hacerlo siempre en Windows 8 en adelante. Windows 7 también hay que hacerlo, pero no tiene esa función así. Hay que arrancar con la tecla F8, presionando F8, apenas va a iniciar y seleccionar Instalar Drivers de Controladores No Firmados. La misma opción 7. Pero con Windows 8 es apaga, prenda la máquina y presiona, igual que en Windows 7, presiona F8, F8 y hace ese proceso. Después de que la máquina ingresa, ya ahí usted va a ver los controladores. En este caso, para ver los controladores toca la tecla de inicio de Windows, que es la tecla que trae el logo. La tecla de logo de Windows y la tecla pausa, seguidamente. Con eso usted puede ver las propiedades del Windows en administrador de controladores. Entonces, repito, con las teclas logo de Windows y la tecla pausa, usted va a ver los controladores. O sea, cuáles tiene instalados y cuáles no. Para que lo haga usted fácilmente. Vámonos una pausita aquí. Esta es la imagen que les estaba diciendo. Acá seleccionan Administrador de Dispositivos. Y aquí le sale, en este caso, todo lo que usted tiene conectado. ¿Me puedes permitir conectar acá? Vean lo que va a suceder cuando conectamos el Arduino. El Arduino, cuando se conecta por primera vez, no sale reconocido entre la lista de los software hardware que están reconocidos en los puertos. Desconectémoslo. ¿Ven que desaparece? Ve el COM. Ahí es como podemos ver cuando presionan logo de Windows. Pausa. Conectémoslo. Ahí es donde se ve el puerto COM que se está usando. En este caso, dice Dispositivo en el COM 3. ¿Lo ven? Si yo ahora voy a instalar el software directamente. Venimos acá. 169. Ejecutar como Administrador. Recordemos que ahí ya la máquina está con la opción para instalar los drivers directamente. De esta forma, así el software se instala completamente. Este driver es el que les va a permitir instalar y ver el controlador. Le doy a instalar. A este elijo instalar. Y vean que aquí ya cambió. ¿Se acuerda que decía dispositivo USB? Ahora dice Arduino. Eso indica que está bien instalado. ¿Lo veo? Ahora le doy, en este caso, cerrar. Cierro aquí. Que ya sé que está funcionando. Vengo al Arduino. Aquí le digo que habilite para redes privadas y virtuales. Perdón, públicas. Le digo que sí. Para que ya pueda verlo. Abro un ejemplo. Básico. El Bling. Voy a herramientas. Y aquí selecciono Arduino 1. Ya está seleccionado por default. El COM. Vean que él ya me lo tiró de una vez acá. El 1. Pero en el caso nosotros estamos en el 3. Si ven que viene la etiqueta Arduino genuino en el 3. Le doy clic ahí. Y acá, ya el tipo de tarjeta, simplemente puedo transferir el archivo. Cuando el archivo está correctamente transferido y funciona correctamente, aquí abajo me ponen letras blancas, así como está acá. Y me dice que ya fue transferido. En este caso, el Bling lo que hace es encender y parpadear la luz del Arduino para saber que el software está bien instalado. Así que ya está diciendo que el botón es el 3. Gracias.